Parque de las Ciencias Parque de las Ciencias es un parque de negocios de 55 hectáreas que funciona bajo el régimen de zonas francas en Uruguay. Sin duda hay un tema de ubicación estratégica desde el punto de vista geográfico. Uruguay está muy bien ubicado en la región. Tenemos salida marítima, tenemos salida aérea y tenemos comunicación carretera. Eso creo que es un aspecto muy interesante para un proyecto de este tipo que mira principalmente a la industria de exportación por un régimen legal que entendemos muy atractivo como es el régimen de zonas francas en Uruguay que para emprendimientos como el Parque de las Ciencias que apunta a empresas dedicadas más que nada a la exportación de bienes y servicios da unas condiciones fiscales muy atractivas que posicionan a Uruguay como un destino interesante de emprendimientos que miran hacia el exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!